Hola, soy el oso calidoso, un personaje diseñado por la Alcaldía de Pasto como una estrategia de comunicación interna para fortalecer la implementación del modelo integrado de planación y gestión. Mi PG en los funcionarios de la entidad, de una manera cercana, lúdica y creativa. Acompáñame en este recorrido. La Alcaldía de Pasto implementó la estrategia de comunicación interna llamada Calidoso, inspirados en un oso de anteojos que hace honor a la fauna nariñense. Su nombre proviene de la palabra Calidad. Con él se han realizado diferentes actividades de socialización del Mi PG. Inicialmente, se crearon piezas animadas con contenido informativo que se emitían semanalmente a manera de historias breves, denominada las Calido Historietas. También se creó una cartilla educativa que se entregó a todos los funcionarios de la entidad, la cual sirvió como herramienta para el desarrollo de los Viernes de Calidad. Un espacio creado para fortalecer en los funcionarios los conceptos esenciales y la apropiación del Mi PG en el desarrollo de las actividades cotidianas, generando un diálogo permanente e intercambio de conocimientos y experiencias. En el desarrollo de los Viernes de Calidad, las dependencias de la Administración Municipal participaron en un TikTok de la calidad, visibilizando las políticas del Mi PG de una forma creativa e innovadora. Al finalizar el año, se entregó el calendario temático de Mi PG, para que los funcionarios puedan afianzar aún más los conceptos de qué es el Mi PG, qué sistemas lo integran, cómo funciona y cómo opera en la Administración. Asimismo, se diseñó un espacio sobre Mi PG en la Intranet de la Alcaldía de Pasto, en donde se publicó información detallada sobre la implementación del modelo en la entidad, la cual se mantiene actualizada y disponible para consulta de los funcionarios internos y usuarios en general. Calidoso también fue el protagonista de la Semana de la Calidad, un espacio de participación desarrollado en la Alcaldía de Pasto, en el que cada día se llevaron a cabo diferentes actividades. La apertura fue una conferencia sobre el impacto de la calidad en la gestión pública, que contó con un experto en el tema. Se llevó a cabo la Feria de la Calidad, en la que cada líder de la política de Mi PG presentó a los asistentes los avances en la implementación de cada política y cómo ésta aporta a la generación del valor público. En otra jornada, los servidores públicos participaron en una actividad recreativa, en donde a través de dinámicas y juegos se reforzaron y pusieron a prueba la apropiación y los conocimientos sobre el Mi PG. También se realizó una puesta en escena para afianzar los conocimientos del Messi y el esquema de líneas de defensa. Durante la semana, los funcionarios depositaron sus compromisos en una urna llamada Cápsula de la Calidad, la cual se aperturará al finalizar el año para verificar los compromisos cumplidos. Esta semana finalizó con la premiación y reconocimiento de los funcionarios que activamente participaron en todas las actividades programadas. Día a día, la Alcaldía de Pasto continúa con su compromiso de fortalecer la calidad en sus procesos e implementar las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Mi PG. De esta forma, se busca mejorar la gestión administrativa de la entidad, la cual a su vez favorece la confianza en la ciudadanía y el fortalecimiento de la relación Estado-Ciudadanía.